Buenos días, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí tenéis al pequeñín. ¿Os acordáis que hace unos días le hice un unboxing, un desempaquetado y una pequeña revisión para caer un pequeño primer vistazo al Slimbook One V3, tercera generación? Ya sabéis, este pequeñito, este pequeñito de Slimbook, pues bueno, hoy, si tengo tiempo, voy a hacerle una revisión con el sistema operativo ya instalado. Os comento que le he instalado Linux Mint, 19.3 Tricia, con Cinnamon, le he metido el kernel Liquorix, ya sabéis, para Ubuntu y Linux Mint, lo tenéis disponible el PPA en Liquorix.net. Y bueno, también le he metido los últimos drivers en mesa a través del PPA que ya puse en mi blog. Bueno, ya sabéis, el Limbook One V3, Intel i7, 16 GB de RAM, SS de Samsung M.2, una Intel HD 620 de gráfica y bueno, todas las cositas que ya os comenté en el vídeo revisión, que lo dejaré abajo en la descripción por si no lo habéis visto, es decir, que no voy a repetir todo lo que trae este pequeñin. Simplemente para comentar que hoy, si tengo tiempo, hoy domingo que no trabajo, de los primeros domingos que no he trabajado, pues bueno, voy a hacerle un pequeño test de rendimiento con Linux Mint para ver qué tal se porta. Este cuatro núcleos, ocho hilos, 16 GB de RAM, Intel HD 620. Voy a conectarlo a un monitor 1080, no tengo otro. Ojalá tuviera un 4K, me encantaría, pero no tengo sitio. Lo que veis es el sitio que tengo, no tengo sitio. Bueno, a un monitor 1080, el teclado es un Matías, es una marca canadiense que hace teclados para Mac. Veis que no tiene el modelo de Windows, tiene los de Macos. De aluminio, muy resistente, muy compacto, no adaptados plásticosos, que bueno, que da esa sensación que parece que te la has encontrado en cubo de asura. Funciona perfectamente en Linux, me reconoce todo, arroba, almohadilla, etcétera. Me está gustando muchísimo, muy sólido aluminio, con cable por supuesto, yo no quiero nada con pilas, no quiero bluetooth, no quiero teclados, ni ratones sin alámbricos. El ratón va a ser un HP, comprado en Carrefour, de 8, 9, 10 euros. Para recoger el sonido lo conectaré a mi mesa de mezcla Yamaha, que está viendo por aquí. El micrófono es un Sennheiser 935, aquí veis también tengo los Maquie, los monitores de sonido, mi pequeño Home Studio, un altavoz Bluetooth Sony, y bueno, mi pequeño estudio de sonido para Linux y para Macos, que es donde suelo trabajar mayormente el sonido. Así que bueno, voy a conectarlo también, ojo, voy a conectarlo también a través de, aquí veis también la Focusrite, a través de este Suite KVM, que ya os lo enseñé hace mucho tiempo en un vídeo. Tengo otros equipos conectados, HDMI y USB es un equipo, la torre grande, otro es el PC Lenovo pequeñito, de Carrefour, y aquí tengo el Mac Mini. Y luego me queda uno libre, un puerto de equilibrio, que sería pues para conectar el Slimbook. Puedo tener cuatro equipos, vamos a retirar un poquito la Focusrite, cuatro equipos conectados al mismo tiempo, en un solo teclado, en un solo ratón y en un solo monitor. Ok, y ya está, ya está el cupo, el cupo del Switch HDMI completo. Pues nada más, eso me ha salvado la vida, por cierto, el HDMI y ese, el Switch KVM me ha salvado la vida. Pues hoy, esta tarde, si puedo, si tengo tiempo, haré una pequeña revisión de cómo se comporta Linux Mint 19.3 Cinnamon con el kernel Liquor X en este, en este pequeñito, en esa preciosidad de Slimbook. Slimbook One V, 3ª generación i7, 16 GB de RAM, Intel HD 620 y, bueno, un SSD M.2 de Samsung, 250 GB y nada más. Así que venga. Nos vemos esta tarde, si puede ser. Chao.